Viví una experiencia de sensibilización ante un panorama complicado que estamos viviendo que es el de la crisis migratoria. El objetivo era ir a apoyar a esta casa de migrantes. Hay gente de varias nacionalidades que pues necesitan del apoyo de voluntarios. Es mi primera experiencia como voluntario dentro de una casa de migrantes. Había tenido la oportunidad de participar en otras, pero esta fue una gratísima experiencia en donde nos coordinamos de una manera tan padre, dos equipos, unos fueron a la cocina y nosotros nos quedamos coordinando por los juegos infantiles, los juegos de niños. La gente creo que estaba satisfecha con lo que pudimos proporcionarle y apoyarlo todos. Fue bastante, creo que fueron casi 500 kilos lo que logramos conseguir. Y bueno, pues esto es no nada más gracias a nosotros, sino a la gente que pudo aportar y pues gracias a la iniciativa que ha tenido Iberdrola. En este caso elegí apoyar en la cocina porque es algo que me gusta hacer, cocinar. Un guiso de pollo como a la mexicana y una pasta con morrones para aproximadamente 30 personas. Yo elegí la cocina porque es algo que a mí me gusta mucho hacer y cuando preguntaron en qué área quieres estar, pues luego levanté la mano porque sé cocinar. Con lo que me puedo quedar yo es que hice empatía, mucha empatía con una pequeñita de dos años, que se llama Sara, una hermosura de niña hondureña. Repito, fue una experiencia muy agradable, fue una experiencia única. delega. Era clanny en la posición. Entonces chiaramente, vamos a quererse a trabajar la millimeter de la vida. ¡Suscríbete laomedira de la Facultad de la Iglesia! ¡Incant construir la obra en피ade de la Iglesia! ¡CuálUCKsch! ¡Teonsっとlo un término squishy!